En una silenciosa espera se encuentra Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, por tercer día consecutivo evitó hablar con la prensa sobre los avances que da a conocer la OMP y que la ubican hasta ahora en un segundo lugar. La candidata presidencial, como ya es costumbre, se reunió con los miembros de su partido en el local de la calle Bucaré, en Amolina. Los primeros en llegar fueron Pierre Figari y Anna Herz, quienes también están en una especie de cura de silencio. Los que sí respondieron a las interrogantes de los medios de comunicación fueron algunos electos congresistas. Claudia Sheffer se mostró confiada y tuvo duras palabras contra peruanos por el cambio. ¿Quién piensa que el peruano por el cambio hayan ido a reunirse con Francisco Tampas? Bueno, eso no es nada transparente, creo, a ver que digan cuál ha sido la agenda, ¿no? Y si hubiera sido público, en fin, pero a puerta cerrada no es nada conveniente. Yo le doy el consejo. ¿Ah? ¿No lo invitamos a ustedes también a Fuerza Popular? Para nada, para nada. Aunque al principio estuvo esquiva, Lourdes Alcorta declaró al final de su reunión con Keiko Fujimori. Opinó brevemente sobre este proceso electoral. Hay que tranquilizarnos, hay que tranquilizarnos. Hay que esperar el deberito final de la OMP y nada más, con tranquilidad, vamos a ver qué sucede. Los asesores de prensa y de Fuerza Popular informaron que una vez se conozcan los resultados finales de la OMP, darán recién una conferencia para explicar cuál será su postura política.